De mañana Carolina hace muy bien Carolina te sustituye muy bien Buenos días a toda la gente que nos sigue A través de Telenor Canal 10 Y a través de Telenor.com.de Para todo el mundo Viste a Alicia anoche No la viste No pude ver a Alicia Estuve esperando ahí Que el hombre iba a hablar Y el hombre habló Me engañaron como a un niño chico A todos ¿Y qué pasó con Cono de Cosa? Te engañaron porque tú Era alcalde que dijo que iba a hablar Todo el mundo esperaba que era David Collado Que iba a hablar Una compañía ahí de cerveza Un actor de la Presidente Que hizo un excelente papel Invitando a la gente para la pelota Y pusieron al país en vilo La gente pensaba que era algún candidato Que iba a hablar Pero lo que había que haber vilo Era por lo de Alicia Ortega ¿Qué pasó con Alicia Ortega? No tuvieron la oportunidad No se llama expectativa Sí 11.500 millones de pesos Que dio Gonzalo Del Ministerio de Obras Públicas En obras grado a grado A 38 empresas Eso debe ser investigado Para asfalto Que da para asfaltar 2.730 kilómetros Eso debe ser investigado Igual que lo que aportó De Andino Peña También Y el Procurador no hizo nada Por eso yo estoy proponiendo Que Alicia Ortega Sea la encargada de investigación De la Procuradora Debería ser Ojalá 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 En caso de que Gane Abinader Abinader gane La nombre a ella Vamos a poner a Guillermo Moreno Procurador ¿Tú crees? ¿Te fijas cómo? ¿Qué van a poner a Guillermo Moreno Procurador? Mira ¿Te fijas cómo? Sería interesante ¿Te fijas cómo se diluye Una discusión tan seria En pedirle a Alicia Que investigue Investigó Están los datos Son reales No hay más nada Que investigar Lo único que tiene que empoderarse El Ministerio Público Ahora nosotros vamos a poner De corrupción De anticorrupción Y que actúe Ahora vamos a pedirle A los diputados Que interpelen a Gonzalo Bajo una solicitud Que le van a hacer a Camacho A Camacho en la Cámara de Diputados Para que lo ponga en agenda A Camacho Sí El presidente de la Cámara de Diputados Sueña Pilarín ¿Cómo que dice? Sueña Pilarín Pilarín Bueno Francis ¿Qué nos tiene para hoy? Bueno, mira La verdad que El día de ayer Para el tema Del ejercicio Jurídico Tiene una connotación importante Porque nosotros somos Una nación joven Prácticamente Hablando en jurisprudencia Constitucionales Si me viene de De la Orozona Y de los Pensamientos Kercianos Y después de aquella Sentencia Del juez Ayúdame ahí Sócrates Marcha Marcha En el 1803 Marcha contra El caso Malburico Malburico Correcto Entonces Todo esto Viene a engrosar El El fortalecimiento Constitucional Y la constitucionalización Del país En el entendido De todos estos Derechos Fundamentales Que Para todo Ciudadano Es válido Y se invocan En un proceso Determinado Y que ayer En ese ejercicio De Control difuso Como lo Aplicaba Temprano Sócrates Los jueces Del Tribunal Superior Electoral Decidieron Respecto a un Caso en específico Que fue el Presentado Por Rodríguez Espinosa A todo esto Aunque Les resulte Ingorroso A los Contrarios A los que han Pretendido Que desde la Política Se puede También Ejercer Una presión Para que Alguien No vaya El Doctor Leónel Fernández Es Por el Tribunal Constitucional En el Caso Específico Admitido Admitido Y entiende Que no Tiene Ningún Límite Y entiendo Que no Deberá Ser Otra No tendrá Otra Sujeción Ya que En la Misma En el Mismo Día La Junta Central Electoral Aplazaba Sobreseía Hasta Tanto El Tribunal Superior Electoral Diera Su Veredicto Sobre un Caso Que Conocía Y Tenía Que Ver Con 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 La Decisión Que Iba A tomar La Junta En el Día De Ayer Y que También La Sobreseyó Salió La Decisión Vamos A ver Cuál Será La Actitud De La Junta Central Electoral El Sobreseimiento De La Junta Se Produjo Hasta Tanto Se Produce El Pronunciamiento Del Tribunal Constitucional Y Fue En Relación A la Incripción De La Candidatura De Leonel Fernández Por Partido Reformista Recuérdate Que A Propósito De La Acción Directa De Constitucionalidad Se Requiere Por Ley De La Junta Central Electoral Entonces El Tribunal Constitucional Le Dio Paso De 30 Días Para Que Diera Esa Opinión Que Vence El 8 De Diciembre Entonces La Junta A Propósito De Es Requerimiento Que Se Le Hizo Para Incribir A Leonel Lo Que Dijo Fue Que Se Reservaba El Aceptarlo No Hasta Tanto Se Pronunciar A Tribunal Constitucional Excelente Entonces Muy bien Muy bien Dotado De Conocimientos Constitucionales Y Jurídicos Que Procuran Llevar La Procesión Por Otra Vía Pero Serán Estos Los Tribunals El Tribunal Constitucional Como Juicio De Cierre Y Definitivo Para Darle Solución A Unas Normas Que Han Establecido Los Legisladores De Forma Apresurada Porque Tenemos Leyes Como La De Partidos Y La De Electoral Muy Reciente Que Yo He Dicho Aquí En Múltiples Ocasiones Que Son Leyes Que Develan El Grado De Conocimiento Que Tienen Nuestros Legisladores Al Momento De Legislar Y Son Las Develadoras También Del Grado De Comportamiento Político Que Tienen Los Legisladores Al Momento De Hacer Leyes Que Suponemos Deben Ser La Corrección De Partidos Y Ciudadanos Ciudadanos Y El Estado Y Todos Por Igual Tener Un Disfrute Pleno De Esos Derechos Constitucionales Que Se Enmarcan En Nuestra Constitución En Un Estado Social Democrático Y De Derecho Por Por Tanto Para Mí El Mismo Ejercicio Legislativo Se Comporta En Tanto Como El Expediente O Como Yo Diría El Cuerpo De Delito Cuando Se Tienen Leyes Que A la Vez Cuando Pasan El Text De Constitucionalidad No Lo Cruzan A Plenitud Y Prácticamente Vamos A Tener Una Ley Para El 2020 Que Va A Las Elecciones Con Un Pie Menos Con Un Brazomeno Una Dificultad Es decir Una Ley Con Condiciones Especiales Porque Va A Ir Siendo Desmontada A La Medida Que Se Vea Chocar La Ley Con La Constitución Y Eso Es El Ejercicio Y Esperamos Que El Legislador Negativo Como Se Le Tiene Al Constitucional Porque Es Vinculante Y Transforma Sin Necesidad De Una Reforma Que Debieron Los Legisladores Haberla Hecho Con Antelación Inmediatamente Se Dan Cuenta De Todas Las Incorrecciones Y Faltas En El Texto Pero Tenemos Un Constitucional Gracias A Dios Que Está Diciendo La Constitución Y Está Garantizando Y Por Ellos En Una Línea Descendente El Control Difuso Que Deben De Tener Los Distintos Tribunales Del Orden Judicial En La República Dominicana Y Ayer Fue Una Muestra De Ese Control Difuso En La En Entendido De La Interpretación Para El Caso En Específico Del PTD Y Leonel Fernández Esto Para Mí Yo Creo Que Es Un Momento De Avance Un Momento De Reflexionar De 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 Creer En La Constitución Aunque Todavía Se En Muchos De Las Actuaciones Del Estado Como Provocación A Veces Como Porque Ya Sabemos Que Hay Un Presidente Que Salió A Las Calles A Ser Política Y Que Penosamente Vi Un Tweet De José Tomás Pérez Que Lamentablemente Ha Tenido Que Arrodillarse Al Mismo Grupo Que Lo Avasalló Y Lo Prácticamente Lo Dejó Fuera Y Para Volver Al Redil Y Tener Hoy La Embajada De Washington Ha Tenido Que Que Hacer Disfrutarse Todos Y Cada Uno De Las Cosas Que Él Renegaba En Su Momento Y Criticaba Hoy Lo Ve Bien Y Hoy Lo Aplaudí Dice Que Eso No Es Nada Que Un Presidente En Estados Unidos Sale Apoyar A Los Candidatos Congresuales Cuando Se Trata De Lograr Una Mayor O Una O Una Verdaderamente Un Equilibrio Cuando No Lo Tiene En El Congreso Pero Eso No Es Pecaminoso Que El Presidente Saga Apoyar A Su Candidato Bueno Cuando Cuando Hay una Cosa León Fernández Lo Hizo También Incluso Lo Hizo Con Él Se Subió En Caravana No Es Que Debemos Corregir Ya Que Ningún Presidente Lo Haga Es Que Debemos Corregir Como Ya Tenemos Una Ley Que Regula Ustedes Ven Como Se Hizo El mismo Gonzalo Planteo Cuanto Recaudó Aunque No Pudo Demostrar Como Lo Gastó Y Por Que Gastó 3000 Millones Y Aparecen Nada Más 300 Pero También Lo Hizo Leonel Y Debió Hacerlo Todo El Que Estaba Participando Lo Hizo Hipólito Lo Hizo Abinadet Aunque Hipólito Fue El Más Rentable Por No Decir Tacaño Entonces Cuando Nosotros Tenemos Esto Independientemente De Mis Inclinaciones Políticas Y Aquí Yo No Quiero Quiero Discutir La Parte De Respetar O De Hacer Que El País Sea Viable Cuando Se Habla De Estados Unidos Estados Unidos Está Más Que Claro Que Tiene Instituciones Fuertes Y El Dinero Realmente De Recaudaciones Y El Estado Cuando Se Moviliza El Presidente Para Esos Fines Lo Hace A Cuerpo De Camisa A Cuerpo De Camisa Y En Muy En Un Excepcional Caso Lo Hace Con Sus Propios Recursos Del Partido Del No No Los Recursos Y Movilización De Todos Los Recursos Que El Estado Tiene Para El Ejercicio De Sus Funciones Esa es la Gran Diferencia De Estados Unidos Y Aquí Cuando Se Moviliza Aquí El Presidente Se Moviliza Todos Los Recursos Del Estado En Post De Esa Campaña Y Eso Para Nadie Es Un Secreto Y Es Lo Que Debemos De Avanzar Y Corregir Nosotros No Podemos Seguir Aplaudiendo Lo Que Es Incorrecto Porque De Lo Contrario Vamos A Seguir Teniendo Los Mismos Resultados Y No Nos Quejemos Después Ni Critiquemos De Que Se Gasten Entonces Yo Creo Fielmente En Que Esta Generación Luego De Los Cambios Y Las Transformaciones Que Está Sufriendo La Vida Política Nacional Que Llegó La 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 Vida De Los Partidos Llegó A Su Límite Hoy Se Está Reorientando Hacia Una Nueva Idea Y Visión De Ejercicio Político Y Eso Lo Tenemos Que Propiciar Gústele O No A Los Que Viven De La Política Y Derrochan Como Si Cualquier Cosa El Dinero Del Estado De Lo Que Todos Disponemos Al Momento De Consumir Al Momento De Pagar Nuestros Impuestos Y Que Se Sigan Utilizando A Las Anchas Como Se Está Haciendo Que No Haya Control Y Que Se Le Mande A Una Periodista De La Talla De Alicia Ortega Que Ha Hecho Una Investigación Documentada Con Todas Las Bases De Los Organismos Que Corresponde Porque Tenemos Una Ley 200 Que Nos Permite Accesar Y Cuando Se Accesa A Esa Información Se Puede Develar Esto No Es Juego Ni Podemos Denostar El Trabajo Periodístico Solamente Porque Nos Afecta O Porque No Queremos Admitir Que Hay Un Acto De Corrupción Evidente Parpable Y Es Al Funcionario Que Le Corresponde Ahora El De La Investigación De La Persecución Que Por Ese Rumor Como Dijo El Presidente Medina En Su Primer Período Solamente Por Rumor ¿Ustedes Lo Recuerdan? No Fue Así Que Él Dice Claro Están Los Audios Y Los Videos Entonces Tomémosle La Palabra Al Presidente Ojalá Que Eso Se Cumpla Que Él Se Libere De Toda Esa Carga Y Permita Que Los Órganos Trabajen Pero Lo Primero Que Le Llega Al Dominicano Común Trabajará El Procurador General De La República Que Ya Días Antes Le había Objetado Unas Perspectivas Como Ella Tiene Un Segmento De Perspectiva Sobre Otros Casos Y Prácticamente Alicia Le Manda Decir Que Ella No Se Retracta Que Quien Tiene Que Derribar Su Investigación Es Él Como Investigador Jurídico Del Estado Dominicano Oigan Esto Fue Una Contesta Contundente Bueno Hay una Llamada Adelante Buenos Días Si Buenos Días Si Buenas Francis Si Buenas Muy Bueno Muy Bueno Tu Comentario Gracias Pero Pero A veces Yo me Hago Una Pregunta Y le Hago Una Pregunta A Ustedes Como Puede Un Legislador Un Regidor Un Diputado Hacer Un Buen Trabajo Sobre Las Leyes En La Cámara Baja O La Cámara Alta En El Ayuntamiento Si Lo Que Saben Es De Todo Menos De Leyes Si Lo Que Saben Es De Trabajo De 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 Droga De Deporte De Otra Cosa De Todo Menos De Leyes Entonces Al Pueblo Que Habla Los Ojos No Podemos Entonces Estar Pidiéndole A Ellos Que Hagan Cosas Bueno Si Ellos Son Que Están Arriba Entonces Pueblo Habla Los Bueno Pero El Tema De Que Quienes Conformen Las Cámaras Legislativas O Los Espacios Legislativos A Cualquier Nivel Que Sea Pueda Ser Cualquiera Es Precisamente Por Un Asunto De Equilibrio Democrático Todos Todos Sectores Todas Las Personas Tienen Derecho A Ser Elegido Tienen Derecho A Elegir Y Para Eso Las Cámaras O Los Lugares Donde Se Legisla Tienen Asesores Que Pueden Darle Forma Jurídica A Las Inquietudes De Un Deportista Que Lo Hay De Un Ingeniero Que El Legislador De Un Médico Que El Legislador Pero No Se Le Pueden Prohibir O Exigirle A Todo El Mundo Que Sea Abogado Para Que Sea Legislador Porque Entonces Estaríamos Creando Un Privilegio En El Sentir Que Le Está Mandando El Mensaje El Legislador Por Lo Menos Utiliza Lo Que La Constitución Del Congreso Te Yo Está Hecho Una Ley En Subida Nunca La He He Lo Tollo Imagínate Son especialistas Lo Que Hacen Los Toyos No Ya No El Toyo Lo Hacen Intencional Si Es Un jurídico De Congreso El Artículo 44 Que Fue El Primero Que Desmontó El Constitucional Fue Intencional Recuérdate Que Todo Lo Que Venía Para Este Proceso Político Era Que No Se Criticara A Ningún Candidato Tu Recuerda La Norma De La Ley El Artículo 44 Que No Se Criticara Ningún Candidato Cuando Se Eligiera Como Candidato No Podía El Ciudadano Criticar O De Lo Contrario Tendría Multa De Dos Millones Y Hasta Prisión En Cambio Si Ellos Violentaban Los Candidatos La Norma Le Iba Costar 200 Mil Pesos De Multa Bueno Señores Vamos a Una Pausa Cuando Regresemos Antes De La Pausa Buenos Días Buen Buenas Adelante Muy Bien Gracias Gracias Por Llamar Gracias ¿Por qué Cambiar A 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 Para Controlarlo Yo estoy aquí Despojando Este Asiento Gracias Por Esa Llamada Ve lo Importante La Posición En el La Gente Saben Que Aquella Era Mi Silla Y Que La De Fran Ya No Va A Ser Así Porque La Producción Determinó Que Los Abogados En Ocasión El Centro Exacto Que Así Hicimos Un Cambio Para Para Mejorar La Estructura Visual Del Program Gracias A La Gente El Del Centro Ya Se Está Ubicando En su Área Profesional Ayer Lo Vamos A ver Más A menudo En los Tribunales Después Que Tantos Años Siendo Identifica Los Peleones Claro Identifica Gracias Bueno Vamos A la Pausa Ahora Si Regresamos En Breve No se Vayan Buenos Días Esto Es de Mañana De Mañana